Los Antu son espíritus o fantasmas que aparecen en la mitología y las creencias tradicionales de Malasia y de otras partes de Asia. Los Antu son seres que han muerto de manera prematura o injusta y que han regresado del más allá para hacer frente a un asunto pendiente o para buscar venganza. Los Antu se describen como espíritus atormentados o vengativos y se cree que pueden causar problemas o provocar enfermedades. A menudo se les representa con apariencias espeluznantes o desagradables y se les atribuyen habilidades sobrenaturales como las de hacerse invisibles o aparecer y desaparecer de repente. Aunque los Antu son seres sobrenaturales no se consideran necesariamente malignos. Se cree que están atrapados en un estado de sufrimiento y que han regresado al mundo de los vivos para buscar alivio o resolver un asunto pendiente. ¡Gracias!